ah ahí está en la pista mira 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 y fabio mira el labio rojo de mamá ahora está por esa línea ahí va a despegar mira ahora está despegada ahora qué hace cuando termina la línea blanca ahí está al mar ahí va ya está despegó mira está volando mamá está volando está volando mira 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 como no se ve está volando está mirá sobre el mar está mirá papi no que yo quería yo quería aterrizar bueno ahora salió después lo vamos a ver a aterrizar papi no que es que mamá va a venir hoy sí está volando papi papi no no eso no eso no eso no eso no eso no lo que es que eso no no No, 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 no Súper rápido Va muy rápido, sí, sí